Soy el diputado Diego del Bosque de Morena, de Coahuila, y estoy acompañado por mis paisanos, por el diputado Javier Borrego, diputado también por Coahuila, por el Distrito 2, y la diputada Melba Farías del Distrito 3 del Estado de Coahuila, también los 3 de Morena. Y queremos hacer un planteamiento referente al Estado que guardan las finanzas de los sindicatos de los trabajadores de la educación en Coahuila, en específico del deterioro de sus servicios de salud. Vamos a presentarles un punto de acuerdo que vamos a inscribir hoy en unas cuantas horas, los diputados de la coalición, juntos haremos historia del Estado de Coahuila, en respaldo de los maestros y del magisterio coahuilense. Voy a empezar planteando que la seguridad social de los trabajadores en México tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, la certeza de contar con una pensión que les permita vivir dignamente en su retiro, después de haber laborado. Y por otra parte, la prestación de un servicio médico de calidad para llevar una vida plena y con salud. Otras prestaciones, como el ahorro, créditos para vivienda, fondos de ayuda mutua, y para gastos de defunción, también son de suma importancia para los jubilados y pensionados. Sin embargo, los trabajadores de la educación del Estado de Coahuila, desde hace algunos años, han padecido una problemática en materia de seguridad social, como resultado de graves irregularidades en los fondos e instituciones, cuyo objeto es procurarles seguridad social, atención médica, prestaciones en el tema de pensiones, vivienda, ahorro, seguro de retiro y defunción. No obstante, lo anterior, lo que enfrentan hoy por hoy son un deficiente servicio médico en detrimento de la salud de los trabajadores, pensiones en riesgo, falta de créditos para vivienda, pagos extemporáneos y retrasados en los montos de ahorro y de retiro. Claro ejemplo de lo anterior es que esta semana la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación dejó de realizar el pago mensual de la pensión para 600 jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se suman a estas afectaciones los agremiados en las secciones 5ª y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Voy a dejarle el uso de la voz a mi compañera Melba Farías para que continúe con la exposición. Gracias. Pues igual en el mismo tenor de mi compañero Diego y de mi compañero Borrego, sí pues estamos en esto porque es una injusticia muy grande la que se está cometiendo en Coahuila. Y bueno, dan cuenta de la irregularidad de desvíos de recursos, malverbaciones de fondos, presuntos fraudes y delitos por peculado cometidos contra estos fondos magisteriales, tanto los informes de resultados como las denuncias penales derivadas de la auditoría realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, una de las cuales derivó en cateos en instalaciones de la sección 5ª del CENTE por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, así como en la orden de aprehensión contra el secretario general de dicha sección, quien es buscado para dar cumplimiento a la orden de aprehensión. En el caso de la sección 38 del CENTE, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila realiza una investigación por el desfalco de 1.300 millones de pesos. No obstante, lo anterior, derechohabientes de las instituciones de seguridad del Magisterio Estatal han requerido al gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelmen, al fiscal general y al fiscal especializado en delitos por hechos de corrupción, se les informe sobre el estado de las investigaciones resultados de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila por presuntos delitos cometidos en la dirección de pensiones, servicios médicos, fondos de vivienda sin ningún resultado. En virtud de lo anterior, se exhorta al gobernador del Estado de Coahuila, al fiscal general del Estado de Coahuila y al fiscal especializado en delitos por hechos de corrupción para que las investigaciones judiciales correspondientes en el caso de la sección quinta del CENTE se actúe con ético, apego a derecho, observando el riguroso cumplimiento del debido proceso, así como que erradicar todas las indagatorias sin omitir investigación alguna, al descuento único, fondo de ayuda mutua, gastos funerarios y finanzas. Y así como indagar la presunta participación de dirigentes sindicales, figura el personaje tanto del ámbito nacional y local, involucrados en el manejo y control político, administrativo y económico de esta sección. De igual manera, le cedo los micrófonos a mi compañero Javier Borrego para dar continuación a esta denuncia. Gracias. Muy buenos días. De igual manera que mis compañeros diputados por el Estado de Coahuila, siguiendo ahora sí que el tema de la cuarta T, donde los tres y todos los demás diputados del Estado estamos en ese mismo tenor de que verdaderamente se haga justicia en todo el país, sobre todo en nuestro Estado. De igual manera se exhorta al gobernador del Estado, al fiscal general del Estado de Coahuila, y al fiscal especializado en delitos por hechos de corrupción para actúen de manera pronta y espírita y se atiendan las solicitudes que les han presentado los de los chavientes de las instituciones de seguridad social del Magisterio Estatal para que se les informe sobre las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado respecto a los presuntos delitos cometidos contra el patrimonio de la Dirección de Pensiones, el Instituto del Servicio Médico, el Fondo de la Vivienda y el Seguro de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila. Es muy importante que nuestro gobernador, de alguna forma, actúe de inmediato y verdaderamente se haga justicia para este sector. Es cuanto. Gracias y estamos atentos a cualquier pregunta. Gracias. Creo que no hay preguntas. Gracias.